Una voz me dijo al oído, ¿bailamos? Respondí que no sabía bailar, no importa me dijo, yo bailo muy bien y la voy a enseñar. Mi madre muerta desde hacía años y sin poder ayudarme, mi padre casado con otra, y yo tan jovencita y sola en la plaza del diamante. Marcelo Dureda nos cuenta que personas muy pequeñas pueden realizar actos muy grandes. Y en medio de esas voces se alzó un canto de ángeles, pero de ángeles furiosos que reñían a la gente y que les enseñaban que estaban ante las almas muertas de todos los soldados muertos en la guerra. La verdad es que me lo pensé hasta que recibí una llamada una noche de Juan Manuel Serrat y me dijo, o lo haces o no lo haces, y dije, me tiro a la piscina. Entonces fue cuando me besó y enseguida me dio otro beso, y enseguida otro, y otro, y otro. Aún recuerdo aquella brisa fresca, un aire fresco que jamás he vuelto a sentir. Que Lolita haga la culometa tiene algo de poético importante, muy grande. Y sentí con fuerza el paso del tiempo, el tiempo dentro de mí, el que nos va amasando y el que no se ve, el que nos va haciendo como somos por fuera y por dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!